Los investigadores analizaron la forma en que las plataformas digitales de redes sociales funcionan para promover discursos de odio. Consideraron que uno de los elementos clave es ocultarse tras una falsa identidad para adquirir acciones sin riesgo, supuestas identidades que se fortalecen por los pocos controles que existen en estas plataformas. Estamos citando a que veamos al otro como una tribu distinta con la que nosotros tenemos que emprender una batalla para conquistar esa otra tribu. Las redes sociales son un termómetro de lo que socialmente vivimos en muchísimos otros espacios. Con pocas regulaciones, con pocos controles y como habíamos dicho, que permite esas identidades, que permiten institucionalizar el odio o agrupar el odio. Además, puntualizaron que este tipo de discursos siempre han existido y se estimulan desde casa y que son los mecanismos para ejercer los cambios.